¿A que no sabías el mejor truco para dividir con dos cifras en el divisor? Como tenemos el número 64, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar, separar o agarrar el primer número igual o mayor que 64. El 23, también dos cifras, es menor, más pequeño. Por consiguiente, cortamos o separamos el número 236. Ahora dividimos 236 entre 64. Te voy a decir el truco. Vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor, el 4, las unidades, pero al mismo tiempo vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado o agarrado en el dividendo, el 6, las unidades. Y decimos de la tabla del 6 que el resultado se aproxima a 23 y no se pase. Va a ser 6 por 3, 18, porque 6 por 4 son 24, no nos pasamos. Pues bien, como es 6 por 3, el 3 lo escribimos aquí en el cociente y ahora lo multiplicamos por 64. Y el resultado de esa multiplicación se lo restamos a 236, pero la resta la vamos a hacer directamente de cabeza. Venga, 3 por 4 es 12 y aquí tengo un 6. Tengo que subir hasta llegar al primer escalón que tenga un 6 de unidades. El 12 no se cuenta de 3 por 4 es 12. 13, 14, 15 y 16. Subo 4 escalones o peldaños. Recuerdo que aquí estoy restando directamente de cabeza, ¿de acuerdo? De 16 me llevo 1 y ahora 3 por 6, 18, más 1 que me llevo y le presto a 18, 18 más 1, 19, hasta 23 o para llegar a 23, 4, 20, 21, 22 y 23. Repito, subimos 4 escalones o peldaños o contamos 4 deditos. A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo, el 9, que lo escribimos a la derecha del 44. Ahora dividimos 449 entre 64. Volvemos a tapar el 9, unidades, y el 4, unidades. Y decimos de la tabla del 6 que el resultado se aproxime a 44 y no se pase. Va a ser 6 por 7, 42, porque 6 por 8 son 48. A 8 nos pasamos. Pues bien, como es 6 por 7, el 7 lo escribimos aquí en el cociente y ahora lo multiplicamos por 64. Y el resultado de esa multiplicación se lo restamos a 449. Venga, 7 por 4, 28. Y aquí tengo un 9. Tengo que subir hasta llegar al primer número que tenga un 9 de unidades. De 28 hasta 29. Subo un escalón o peldaño. De 29 me llevo 2, el número de las decenas. Ahora, 7 por 6, 42, más 2 que me llevo y le presto 42, 43 y 44. Hasta 44, o para llegar a 44, 0. No tengo que subir ningún escalón o peldaño. Estoy en el número 44. Y he terminado. ¿Por qué he terminado? Porque en el dividendo no hay más cifras para bajar. Con lo cual, el cociente o solución de esta división es 37. Y el resto residuo, o sea, lo que nos ha sobrado, ha sido 1. Ahora te toca a ti. Comenta cuánto es 1.075 entre 40 y 3. Pero hazlo mediante este truco.